Es una putada esta, así que le voy a tirar el pokeballs hasta que funcione No me queda otra que hacer esto Para poder cobrar de Twitch y... Un Raichu o un Pikachu o lo que sea ¿Eso qué es? No me suena por nombre Shiny además Debe ser un pájaro de alguna generación Pero no lo conozco, es la primera vez que lo veo De hecho tiene... ha aprendido los ataques más físicos Pero el beso drenaje Creo que lo voy a aguantar por ahora No voy a perder vidas ni de coña con la estrategia que he pensado para hoy Lo pensaré en el siguiente stream Y ojalá pudiera capturar el nile lego Pero es un... ¡Ah! ¡Ah! ¿What? O sea que si había pelea Pero no contra Lusamen Y el Kyurem este No lo he visto en mi puta vida creo Pero... O creo... Me suena que sí que lo he visto Pero es un legendario 100% ¿no? ¡Ojo a tu ano! El legendario lock Como siempre Jodiéndome A ver, le saco 10 niveles Y tenía de ataque turbo llama Creo que era dragón fuego El legendario lock como siempre El legendario activado Ojo a tu ano Si tiene algo que me joda Si tiene un trueno o algo así Que es por 4AV Me va a joder bastante Es la versión humana de Gardevoir What the fuck Ah, te refieres a Lusamen ¿no? Le voy a expandir Todo tech A ver, a ver, a ver Dragón hielo Ha sustituido los legendarios por legendarios Sustituido los legendarios No sé que quiero decir eso Vale Ya recuerdo de que Conozco yo a Kyurem De pelear contra Contra Tyrex En el... En el Pokémon Showdown Y que le tocara al Kyurem este todo el rato Lo de turbo llama No sé que hace Y si es dragón hielo Yo no tengo nada aquí Vale, podría hacer No, de hecho, ¿qué cojones? Si es dragón hielo Tengo el beso drenaje O sea que puedo hacer la estrategia De dos ráfagas con beso drenaje Y matarlo Ahora bien Si tiene un trueno estoy muerto Ada, ada Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto tarde pero lo he visto Vamos a empezar con una ráfaga Y espero aguantar su primer ataque Además soy más rápido Porque le saco mucho nivel O sea, la estrategia Yo os he explicado Al principio Que como Terequinesis Como Acabo de enfrentarme Al Cajuna anterior Y el Cajuna siguiente Está a nivel 44 He podido entrenar de la hostia Y no tengo miedo a pasarme Porque mi equipo principal En realidad está en la caja O sea que puedo utilizar a V Con muchísimo más nivel De lo que me voy a enfrentar ahora Aguantar Los primeros turnos Hasta que me chete con dos ráfagas Ya sé que Guiar a dos no es un Pokémon especial Pero con especial por 6 Cualquier Pokémon va a meter duro Y como tengo mucho nivel Y mucha vida Y Guiar a dos aparte Intimida al salir Se me da todo Todo lo que necesito Para hacer ahora Un puto beso drenaje Curarme todo lo que me hayan hecho Además en este caso es Por 6 de ataque especial Más ataque muy efectivo Contra el Kyurem O sea One shot Y no hay ningún puto problema El legendario log de hoy Me va a sudar la polla Porque he venido preparadito Para Para ello El resto de streams Lo he pasado muy mal Porque todo el puto rato Legendarios y legendarios Y legendarios Pero hoy me suda la polla O sea que cambiamos El combate normal Contra el ultraiente Por un combate contra un legendario De saber que generación Porque no sé de que generación es Pero bueno Que le fallan Sabía yo que había un combate Yo creía que era contra el usamín Pero ahora contra el puto ni lego Con los bonitos que son Residam y Zekrom Y lo feto que es el Kyurem De los cojones No sé de que generación son tío Ninguno de los 3 De quinta Vale GG Easy peasy O sea Por suerte no ha tenido Un trueno o algo así Porque me hubiera metido por 4 Y me hubiera matado igualmente Aun con la desventaja de De nivel que tenía el pavo este Pero bueno El primero del legendario Lo que ha tomado por culo Y lo siguiente debería ser La quinta prueba Ya por Por más de la mitad del juego De hecho Lo que más aguanté En mi último lock Que no está acabado Y de hecho tenía las repitas Pero se quedó un poco en el aire Fue hasta la tercera Hasta la cuarta prueba Me parece O sea que es la primera vez Que estoy en un lock En esta zona A ver Se colgaron con la fusión De los de Game Freak Y se marcaron Digimon WTF A ver que más por aquí Me he dejado Vale Está todo lo de ido Así que vamos a pasar esto Rápidamente Que le follen De momento los de la fundación Eder Son todavía ¿Qué me da? Psíquico WTF Eso me viene de puta madre Aunque los Pokémon Que necesito que aprendan psíquico Lo han aprendido ya De hecho el de Sidwelle Esto no lo recuerdo Y vaya yo en un avión ahora O algo así Ah bueno Volvía en el barco A la siguiente isla Así que vamos a ir ya ¿Cómo se llama la tercera isla? No recuerdo Hula Hula Son si no recuerdo mal Cuatro islas en el juego Más la fundación Eder Acabamos de pasar por la fundación Eder Y llegamos a la tercera isla La isla de Hula Hula Y luego la última Era la isla de Pony Así que ya oficialmente Pasamos de la mitad del juego Solo he venido a esta ciudad una vez Cuando me lo pasé en normal Hace más o menos un año Año y pico Así que no recuerdo absolutamente nada De ningún objeto Ni de ningún Diálogo que nos dé algún objeto Ni las domicinas ni nada O sea que esto lo haré fuera de cámaras Cuando me tengo que entrenar Y bueno Al menos Al menos no le estás metiendo Todo el flamedito como siempre Porque ya sabéis que está prohibido Flamed del Aguar en mi canal Así que si le quede chupado el pito De eso sí que está permitido Vale Voy a mirar cuántas Pokéballs tenía Porque siempre se me puto olvida comprar Debería tener bast... No Esa El buen Spam ahí Y en el último capítulo Compré 99 Así que debería tener de sobra Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? No recuerdo absolutamente nada De qué había que hacer Oh Combate contra Tilo Y no lo he preparado Vale Vamos a ver El gilipollas Este que nos saca Debería sac... 5 Tiene 5 Creo que hay 2 Tengo un pezón What the fuck War sigue viva Está en la caja No lo voy a sacar en este capítulo hoy Vale No he esperado un combate Contra 5 No lo he recordado para nada Así que Cranios no sé qué tipo es Pero voy a hacer mi estrategia De Por 6 O sea 2 rafas Por 6 Ataque especial Besos drenaje Y Pasarme el puto... No, sí que saldrá Porque de hecho Ahora puedo entrenar Hasta el 44 Así que le puedo evolucionar O sea que para el siguiente stream Va a estar evolucionado No, lo voy a... Lo voy a subir hasta el 35 Y voy a evolucionar en directo Vale Vamos a hacer doble ráfaga Y creo que Si funciona lo que... Bueno El Cranios está al 30 No he sacado tanto nivel Es peligroso esto Mordisco Vale Vamos a hacer la estrategia Del doble ráfaga Más beso drenaje Para curarme todo lo que me hagan Y debería matar a los 5 Con Gyarados Están sobre el 30 A sus Pokémon Pero les saco 7 niveles O sea Sigue estando bien Además La única oportunidad Que tenía de ganarme Era que tuviera un trueno O un electrocañón O algo así El primer Pokémon que saca Y que Me hiciera cambiar O algo así Pero No lo ha hecho He juntado las dos ráfagas Así que beso drenaje Y el combate Ya está ganado A ver No sale de la caja El pasacrón Gyarados Logs confirmes Y si me tocara la Mega Piedra Mega Gyarados Logs confirmes Al menos el stream de hoy Va a ser totalmente V V 100% Y luego ya conforme Me vaya acercando Al combate Wishiwashi Me encanta Wishiwashi Conforme me vaya acercando Al combate contra la cajuna Como no pudo pasarme Del nivel 44 De la cajuna Ya sé que se va a poner Más complicado Pero el stream de hoy Va a ser V-Log Totalmente Vale Vamos a seguir con Con el bueno de Gyarados Que aparte A Wishiwashi Aunque tenga banco Porque está más de nivel 20 Y se transforme En un puto tancazo De la hostia Me encanta El puto Wishiwashi Yo tengo Patada tropical Es tipo físico No voy a utilizar El por 6 De ataque especial Pero digo yo que Con el por 2 Y con todo el ataque físico Que tiene Gyarados Me sale mucho más rentable De hecho A tomar por culo Vamos a ver el Megaton floral Que creo que no lo he visto En el directo Hasta que Gyarados Se muera No, no va a morir hoy Hoy el V-Log Que le he tenido que tener En la caja Porque no aprendí ataques Ahora que los ha aprendido Se va a venir el V-Log Porque Gyarados Con la Con la Esta Con la Naturaleza bien De ataque Y con un par de Ataques de ataque Joder De ataques físicos Más El El puto cristal Z De tipo planta Más la combinación De ráfaga Más beso drenaje Pokémon de la hostia Más Más que le saca Siete niveles A todo el puto mundo Tirantrum Este era el Dinosauro Tipo roca Y no sé qué más O sea que le puedo Hacer ataques Tipo planta Y puedo seguir con Haciéndole patada tropical Al gilipollas este Era roca Algo más Pero no recuerdo El qué O de hecho Beso drenaje Súper eficaz O sea le voy a meter Por dos Más el Va que le follen Beso drenaje Ataques de ataques Joder No está muy inspirada ahí Dragón imagino Puede ser Sí Sí de hecho Es dragón Porque si es muy Efectivo El beso drenaje Tiene que ser Roca Roca dragón Porque de hecho El tipo planta No era muy efectivo Contraer por lo que he visto Así que es roca dragón Fijo Y se me ha olvidado Desactivar El repartir experiencia Pero como no me voy a pasar Del 44 Y este es mi equipo secundario Lo voy a dejar activado Todo el combate Janmask La apruebo de Janmega O sea que no tendrá El ataque ese De que cada turno Le sube la velocidad De todas formas Tal como voy de cheto Debería matarlo Ah no Hostia Oh dios He confundido Janmask con Janmega Kofagrikus Vale Era el El sarcófago Este egipcio raro Que tenía una habilidad Muy chunga Que no recuerdo Como se Vale Que le fallen De hecho ya había peleado Contra el Pues desarmía El puto pozo Tiene que ser fantasma Si le hago muy efectivo Con un ataque tipo siniestro Venga el pozo Tengo mucho ataque Tengo mucha Momia WTF No me jodas Que me mata o algo La habilidad de EV Es momia ¿Y eso que mierda hace? Bueno como veis V se pasa por el forro Todo el puto combate Adiós intimidación Adiós intimidación Ah bueno Pero ya no necesito intimidación Ya lo hizo al principio Y saca a Horsi Horsi que creo que lo voy a matar Con una patada tropical Y a tomar por culo Lo he dicho O sea La estrategia de hoy Es el V-Lock No hay nadie Que pueda ganar a V A no ser que Me desalga uno Con nivel 32-33 Con Trueno Sea más rápido Y acierte O con electrocañón O algo así Que me debilite bastante Con el por 4 Y aún así Guiar a 2 Tiene un montón de vida Así que Esta va a ser la estrategia Dos ráfagas Y a controlar el puto combate Te pego un radiaco Eso es La única debilidad que tengo Es el por 4 a rayo Todo lo demás Lican Rock Tal Z ¿Esto es normal? ¿Que yo tengo un Lican Rock 2? Nunca he tenido equipado Un Cristal Z O sea Por ejemplo El Pikastal Z Nunca he tenido Un Pikachu Para equipárselo ¿Qué hace Específicamente El Lican Rock Tal Z Porque me acabo De quedar loquísimo Voy a por el Lican Rock Cagando hostias Voy a por A por Salva Que le tenemos aquí En la caja El Guiara 2 Que da besos Y pega patadas Sin piernas Tal cual tío Es un poco como El El Electrode Que era Tyrex Del Del este Del stream De Joel Que no tiene brazos Y aprendió Tres puños Y una garra Que es en plan Electrode tío Tyrex Vale Acabo de pillar Un Lican Rock Tal Z Y yo tengo Un Lican Rock Alguien que sepa Más que yo Osea Jonakles ¿Qué cojones hace? Me encanta el concepto De Guiara 2 Pegando patadas Vamos a suponer Que sube Pegando coletazos Ahí en plan ¿Por qué otra cosa No puede hacer? Vale Vamos a sacar A Lagumont Temporalmente Porque le voy a equipar Este Lican Rock Tal Z A ver ¿Qué cojones hace Esta mierda tío? Vale Aquí no es Vale Objetos ¡Gracias!